¡Jaime, pues es momento! El momento ha llegado. Porque hemos llegado al match perfecto. Así que voy a salir sin novia. Tienes que tener mucho cuidado, mi rato. Yo la neta quiero que sigas con novia. ¿Con quién jugarías uno y la dejarías ganar? Tenemos a Lele Pons y Bekigi. ¿A quién dejo ganar? Sí, a quién dejas ganar. A Lele. A Lele. A Lele. A Lele. A Lele. A Lele. ¿Por qué? Porque se le nota que sabe jugar. Se te nota que sabe jugar. No sé jugar al lunes. No la dejo ganar. ¿Y tú no sabes? No, yo no sé. Entonces la dejas ganar. La dejo ganar. Pues mi querida Bekigi. Con permiso, se queda aquí Lele. Adiós. ¿A quién le invitarías unos chilaquiles con mucho quesito y crema? Tenemos a Lele. Y llega Camila Cabello. Con Lele. Ah, Lele trae. No, me gusta su baile. Ah, su baile. Sí, su baile. Ok, le gusta su baile. Su tren. Su tren. Camila, no. No. No te gusta el tren de Camila. No. Lele. 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 Camila, no. No. No te gusta el tren de Camila. No. Lele. Lele. Lele, para toda la vida. No, no, no. No, 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 toda la vida no. No, para toda la vida no. Ok, ok, ok. Pues bueno, mi querida Camila, te nos fuiste. Adiós. Bye. ¿Con quién perrearías en el Flow Fest mientras canta Bad Bunny? Lele Pons y Dua Lipa. Es que no sé si sabe bailar. Entonces, pues me sigo quedando con Lele. Humano. Otra vez Lele. Bueno, pues mi querida Dua Lipa. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Con quién meterías comida al cine de contrabando? Tenemos a Lele. Y llega Lily Collins. Vámonos con Lele. Lele. Sí, Lele. Ok, pues mi querida Lily Collins. De verdad, estoy nervioso. ¿También? Estoy nervioso. ¿Con quién acamparías en un bosque por un mes comiendo semillitas diario? Está Lele. Y llega Rebeca Shurenkaper. ¿Con quién? Nomás comer semillas. Sí, semillitas. No, con Lele. Con Lele otra vez Lele. Otra vez. Bueno, mi querida Rebeca Shurenkaper. Se nos fuiste. ¿A quién le prepararías huevito con cápsul? Con jamón. No, con cápsul. Huevito con cápsul. Está Lele y llega Billie Eilish. ¿Qué fue eso? Billie Eilish. Billie Eilish. ¿Le prepararías un huevito con jamón? Lele ya no. No. Gracias. No pensé que Lele iba. Pero ¿con quién bailarías la yipeta en el metro por tres estaciones y ellas? Tenemos a Billie Eilish. Billie Eilish. Y llega Kazoo. Con Kazoo. ¿Kazoo? ¿Por qué? No, mentiras con Billie Eilish. Porque sabe, creo que baila más que ella. Nos vemos. Llega la siguiente. ¿Con quién verías Titanic en una noche lluviosa? Tenemos a Billie Eilish. Y llega Nicki Nicole. No, con Billie. ¿Con Billie? Eh, Nicki Nicole. No. Ya, nada, ya. ¿Qué es lo bueno? Vamos con la siguiente. ¿A quién le darías un besito? Sí, besito. En el cachetito antes de dormir. Tenemos a Billie Eilish. O... Domelita. Domelita. Bien pensar, bien pensar, bien pensar. Oye, ni con Lele dudaste tanto. Que se vaya. Que se vaya. Sí. ¿Por qué no me pusiste primero a ella? No, porque queríamos buscar por dónde era tu match perfecto. Pero bueno, me cayó a Rob. ¡Dome es tu match perfecto! Pero bueno, Jaime. Hemos llegado al final del match perfecto. El match perfecto es Domelita de Rob. Claro, claro, claro. Increíble, impensable. Nunca me pasó por la cabeza. ¿A ti sí? No, no, no. ¿Apareció? Así que, gamers, esperemos que ustedes encuentren su match perfecto. Ya saben que suscríbanse, que esta semana es la de Rod Contreras. Y mañana tenemos nuevo contenido aquí en Puro, 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 Puro Hype. ¡Venga! Hyper, si les gustó este video y quieren estar más al pendiente de todos los tiktokers que vamos a estar invitando, suscríbete aquí a este canal. Este tan hermoso canal que estamos haciendo para ti. O aquí te dejamos dos videos que están de perlas perlas. Así que suscríbete. Y nos vemos mañana en el siguiente video.